¿Qué es el torneo internacional? El torneo internacional? salimos de Madrid ya directamente para Lituania para esperar allá el inicio del torneo. Bien, bien, la verdad es que bastante bien, creo que hemos mejorado, nos han servido mucho los partidos que hemos tenido acá con equipos de la Liga, así que seguro seguiremos aprendiendo y mejorando en estos partidos de ahora que tendremos en el campamento de cara a intentar afinar de mejor manera todos los aspectos para llegar de mejor forma al Mundial. Ya tiene un tiempo el futsal de ser un referente en la región, así que seguramente las expectativas son importantes y nosotros intentaremos de alguna manera estar a la altura de las mismas.